Nuevo Soy Momo Space 2.0, el primer celular diseñado para niños. Con su función GPS, conoce la ubicación de tus hijos en todo momento. Sigue sus recorridos al parque, al colegio o una nueva aventura. Tus hijos podrán compartir con sus amigos, conectándose con otros Soy Momo Space desde la nueva función Soy Momo Friends. Podrás comunicarte con ellos de forma segura a través de llamadas, videollamadas y mensajes de texto. Su batería es de larga duración, para que estés siempre conectado con tu hijo. Además, su funda es ultra resistente. Soy Momo Space 2.0. Consíguelo en www.soymomo.com